Chicos, ni saben, acaba de llegarme un regalito bien rico Ah, caray Miren, son los puños evolutivos Con esto desgarraré espalda Miren, estos puños solo tienen 5 niveles Vamos a mejorarle al 2 Vamos a ver al 3 Miren, al 4 ya te dan el emote Qué rico, eh Y el 5 ni idea, ¿para qué será? No me salió nada Esta entrada a grupo está demasiado buena Ni tu hermana se atrevió tanto Ya tengo con qué humillarle a la tía otra vez Perfecto Vamos a ver reacciones del mundo Hola, hola Son unos hombres de pocas palabras Les haré un breve resumen de esta partida Primero bajamos la bajada Desafiamos a la gravedad un poquito Me dieron chupar piso una vez Pero me salvaron Hasta que lo hicieron por segunda vez Pero me salvaron Le di un masiquero a Ojeta Salida Pero no se murió Hasta que me bajaron otra vez Pero me salvaron ¡Qué pasa! Esta vez se dio un rico preciso A él no lo salvaron Y para terminar se me activó la 3A Jeje